En Barranquilla En Barranquilla En Barranquilla Y mis concejales, Milder Bengual, y el gran Alpia, y el Codazzi, Alensis Mejía. Ramón Pantilla en Atlanta, Andrés Castiani, y Maurieres Puro Poma. Y lo que pasa es que aquí hay algo raro, que no somos novios pero no color podamos. Siempre te me vas en risita, no lo pienses tanto, no, si no vamos herrera, que sea de un PDF. Pa' que nos pasen las ganas, esa voz que tú ya la quiero tener, hey, no hay que esperarte mañana. Si vamos herrera, no que sea de una vez, si, pa' que nos pasen las ganas, esa voz que tú ya la quiero tener, No hay que esperar hasta mañana Imagínate que se desabocan Oye, que vivo yo Porque de luna al día nos gustamos Baby, así que mi amor Si nos vamos a enredar Que sea de una vez Sí, pa' que no pasen las ganas Esa boca tuya la quiero tener Ey, no hay que esperar hasta mañana Oye, Mariana Morales Luján y Dayana la mejilla Los derrotan Felipe Rujeles y Jairo Robledo Mis cirujanos